El carácter Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón De juventud Cargándome otra vez La cruz Coruelo en el cartel Que ríe corazón Dan ganas de balearse En un rincón Ya da la noche A la cáncer Tu piel Te ojeras Ya muestra el aire Su pincel Y hace con él La primavera Pero sé Que tanto Cosas pero tú no estás Porque eres algo Para todos Llamas Como un desnudo De vidriera Luché a tu lado Para ti Por Dios Y me perdí Y yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron La sonrisa De luchar Gritando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que es reembregarse Con arena Para darle a ahogarse Sin querer gritar Yo te di un hogar Yo te di un hogar Fue culpa De la bondad Ganas de balearse En un rincón Ya da la noche A la cáncer Tu piel De ojeras Ella muestra Ya muestra el aire Su pincel Y hace con él La primavera Pero sé Que en tantos cosas Pero tú no estás Porque eres algo Para todos Ya Como un desnudo De vidriera Luché a tu lado Para ti Y por Dios Y te perdí 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 Gracias por ver el video.